A solo semanas del inicio de agosto, mes de las artes, la Alcaldía de Tena ya tiene preparado para todos los ciudadanos y turistas una agenda repleta de actividades culturales. Empezando el 5 de agosto en el Parque Central con Nuestro Pueblo se toma la 15, que se trata del Pregón Intercultural, Festival de Fotografía y Expresiones Artísticas. Con el objetivo de dinamizar la economía de la localidad, la Alcaldía de la Dignidad a través del señor alcalde, el abogado Jimmy Reyes, hemos planificado algunas actividades justamente aprovechando el mes de agosto, que es conocido a nivel nacional como el mes de las artes. Los pueblos ya radicados acá, las colonias afro, bolivarenses, pillareños, chimboracenses y todas las instituciones que quieran unirse a tomarnos la 15 de noviembre en lo que conlleva el Pregón Cultural. Mientras el 16 de agosto en la Plaza Cívica con el Festival de Pintura, el Tena de Mis Sueños, canta Amateur Guayusa de Oro en el Salón de la Ciudad y ciclopaseo nocturno Tena Querido en la Plaza Cívica. El arte no tiene edad, el arte, algunas jóvenes ya nacen con lo que es el arte, entonces por eso nuestras actividades incluyen de diferentes edades, desde niños hasta incluso hasta los más adultos. Y el sábado 26 en el Parque Central de Tena, con la Feria de Emprendimientos, interpretación cultural con cuerpos pintados, manifestaciones culturales, danza de nuestros pueblos y expresiones artísticas con cantantes nacionales y locales. Justamente la idea es que todas las instituciones, todas las colonias salgamos al unísono, salgamos en una sola fuerza a recuperar este espacio, a hacerlo un poquito más amigable, más cultural, más interpretativo, entonces ese es el objetivo por el cual hemos utilizado este nombre. Si deseas ser parte de estas actividades interculturales en agosto, acércate para mayor información a las oficinas de la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Tena. Con edición de Diego Acosta, informa María José Grefa, Noticias al Día.